Para Juntos Poder Soñar es un canto al amor y a la paz. Se trata del videoclip interpretado por el pequeño vallamés Lincoln Jefferson. Y las niñas Adalai Sofía de Venezuela y Gattusiña de Angola. El audiovisual es una producción del proyecto de desarrollo local Videos Crisol, según se informó en conferencia de prensa con el equipo realizador. El compositor Abel Guerrero Castro fue convocado por el director artístico Wilder Justis, padre de Lincoln, para escribir un texto que reflejara la idea de que un mundo mejor es posible. La música, encargada al maestro Omar Pupo, tiene influencia sonora de África y del Caribe. Lincoln Jefferson, el pequeño gigante vallamés, se luce nuevamente en la interpretación, disfrutando de la diversidad de niños que participan en el clip. David Amayo González, director del audiovisual, comentó sobre la grabación de las escenas en los tres países. Tres niños que cantan y encuentran la alegría. De forma especial participan alumnas de la Escuela Profesional de Arte de Grama y el coro Ismaelillo. Seguiré tomando la mano de mi niño, seguiré enseñándole el camino, seguiré tocando puertas, esto no se hace solo y nada, vamos a seguir adelante, todo por la felicidad, el amor de los niños, todo por la paz. Para Juntos Poder Soñar, contó también con el apoyo del gobierno municipal de Bayamo, Cinesoft, varias instituciones de la cultura en la provincia, MIPIMES y otros amigos que se sumaron al rodar. Desde Grama, un equipo de videos Crisol y Celia María Reyes Casate para el canal cubano de Noticias.